Aunque oficialmente no se ha informado al Ayuntamiento de su visita, la diputada provincial de Ciclo Hídrico, Mónica Lorente, y el diputado de Obras e Infraestructuras, Manuel Perecenol, han visitado esta mañana los caminos rurales del Camino del Medio Rincón de Bonanza, cuyo arreglo acometerá la institución provincial en unos dos meses. Aún así, han estado acompañados tanto de los ediles de infraestructuras y urbanismos del Ayuntamiento de Orihuela, Pablo Vidal y Antonio Zapata, como del diputado autonómico Andrés Ballester. Vidal ha criticado la actitud de la institución provincial al no informar de la visita de los diputados cuando se trata, ha dicho, de un proyecto en cuyo desarrollo debe colaborar el consistorio oriolano. Sí que es cierto que hubiera gustado a este concejal que con un poco más de antelación se nos hubiera avisado o simplemente con la mínima antelación porque no se ha avisado a la Concejalía de Infraestructuras, no se ha avisado a nadie del Ayuntamiento de la presencia de los diputados provinciales para dar publicidad a estas obras. Creo que aunque seamos un municipio y seamos una entidad territorial menor que una diputación tenemos y debemos tener el mismo respeto porque somos la base esencial, el primer punto de administración y vinculación con el ciudadano. De manera que espero que esas formas y esos modos que yo creo que son más causados por motivos preelectoralistas de cara al 20 de noviembre pues queden al margen y que al final a todas las administraciones sean elecciones o no sean elecciones nos mueva el hecho de dar solución a los problemas y de actuar conjuntamente para dar solución a los problemas de los ciudadanos. En definitiva pues nada es un día creo que positivo para Orihuela, para los vecinos de Camino en Medio, para los vecinos de Desamparados y de nuevo reiterar nuestra más absoluta colaboración con las administraciones del estado sea la diputación provincial, sea la autonómica o sea la estatal para como digo pues que los ciudadanos de Orihuela puedan tener una mejor calidad de vida. Se trata de los caminos afectados por las obras de modernización de regadío que el ministerio acometió en la sequía Puertas de Murcia y que debido a la falta de presupuesto no llegó a reponer. Finalmente y ante la demanda del juzgado privativo de Aguas de Orihuela y de los propios vecinos de la pedanía que recogieron 2.000 firmas exigiendo el arreglo de los caminos, la diputación provincial asumirá el coste total de las obras que cuentan con un presupuesto de 271.400 euros. Prácticamente en un mes y medio ya hay una adjudicación provisional, empieza empieza la diputación a arreglar todos estos caminos y en definitiva en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Para eso está la diputación, para eso puso una partida nominativa, lo saben todos los vecinos y es un honor que después de esa adjudicación provisional pues Manuel Pérez Fenol se haya desplazado a ver in situ que ya le habíamos explicado todos los caminos y la forma de vida pues de todos estos vecinos que los conocen muy bien, que vinieron en su día con ese gran paquete de firmas y que son los que en este caso sufren, sufren el mal estado de los caminos pero sobre todo van a agradecer pues el devolverle su día a día y su tranquilidad. En este momento ya se ha adjudicado las obras por un montante que ha ido a la baja, recuerdo por 271.400 euros, se van a condicionar cinco caminos que eran los más estropeados y eran los que el ayuntamiento de Uruguela había pedido, los que los vecinos habían reclamado y calculamos que en dos, tres meses las obras empezarán y en dos meses más estarán terminadas, con lo cual los vecinos van a disfrutar de aquello que necesitan, de aquello que han reivindicado y de aquello que es justo porque si tenían unos caminos en condiciones deberíamos reponer después de beneficiar a los agricultores que lo merecían y lo necesitaban pero debíamos de reponer a su sitio los caminos. El ministerio no lo hizo en su momento, sus razones tendría, en este momento no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones y para eso desde Diputación estamos buscando esa solución que va a ser una realidad en tres o cuatro meses. El juzgado de Aguas de Uruguela también ha obtenido el compromiso de la Diputación para el arreglo del resto de caminos afectados más adelante y dependiendo de la disponibilidad de inversiones. Después de hacer estos caminos que han dicho ellos ya, estos cinco caminos, quedan unos pocos más que arreglar. Está hablando con el diputado, don Manuel, y le he dicho que ha de arreglar lo otro. Entonces, me ha comentado hacer un nuevo proyecto y entonces presentarlo a la Diputación y cuando se pueda, pues se apruebe el proyecto y tal, volver a arreglar los caminos que quedan. Por lo tanto, gracias a la Diputación y nada, y muy bien, ha llegado la hora de que se arreglen los caminos. Por su parte, el edil de infraestructuras echa de menos que no se haya incluido en ese proyecto una solución para el cruce del acceso al camino en medio desde la carretera que discurre paralela a los tubos del trasvase, tal y como también demandan los vecinos, dado el número de accidentes que se producen en ese punto. Sí que por parte de este concejal se ha manifestado desde su punto de vista la escasez del proyecto en cuanto que hubiera sido conveniente acometer un problema crucial también en ese entorno, como es el cruce con la carretera que viene de la Nacional, la carretera de los tubos, puesto que es un punto negro y también consta a este concejal la reivindicación por parte de los vecinos de la necesidad de darle una solución técnica, es decir, o hacer una rotonda o bien señalizarla por balizas, en definitiva, solucionar ese problema que está causando muchos accidentes a lo largo del año. Posteriormente, los diputados provinciales, acompañados de los ediles de infraestructuras y urbanismo, han visitado la pedanía de Desamparados, donde el lunes arrancan las obras de remodelación y reurbanización de la plaza de la iglesia y de las calles adyacentes, también por parte de la institución provincial y en las que a través del área que dirige Pablo Vidal se han tenido en cuenta las sugerencias de los vecinos. Tengo que decir que la obra se va a modificar puntualmente, no supone una modificación del proyecto esencial, pero sí que se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los vecinos. Este concejal mantuvo conversaciones con el pedanío actual de la pedanía para que tuviera en cuenta ciertas modificaciones que se tuvieran que tener en cuenta a la hora de efectuar el proyecto y así se van a acometer. Gracias. 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 Gracias.